Bienvenidos al Rincón de FJs, en esta ocasión vamos con un nuevo vídeo que estoy con el día de hoy Hoy vamos con un pequeño tutorial muy básico de cómo subir capturas de pantalla válidas a lo que sería el foro Porque ya sabéis que bueno, está lo que sería el certamen de Miss y Mistera Magna Y con esto pues bueno, algunos de vosotros no sabéis cómo hacerlo para participar porque no sabéis cómo tomar lo que serían capturas de pantalla Por lo tanto vamos a explicar un poquito cómo hacerlo porque una de las cosas que sí que se menciona en este tema es que no deben ser ni recortadas ni cositas de esas O sea, digamos que lo pone por aquí, atención las capturas en beta no están permitidas y la imagen no podrá estar retocada ni recortada Por lo tanto, ha de ser obviamente tomada desde lo que sería el mismísimo sistema de capturas de Ankama, ¿vale? Entonces, ¿cómo se hace esto? Lo que tenemos que hacer primero es obviamente ir al juego, ¿vale? Vamos al juego y nos vamos a donde queramos tomar la captura de pantalla Yo por ejemplo pues me estoy así de rosita y esas cositas He venido aquí al zap de Love Love y digo voy a tomar una captura de pantalla aquí, ¿vale? Así tal cual Entonces, primera cosa que tenemos que tener en cuenta Nosotros podemos hacer lo que serían emotes, ¿vale? Y van a salir en la captura de pantalla Por lo tanto, lo mejor es que escribas pues la clave del emote Por ejemplo, si ponemos barra músculos Pues esto hará esto ¿Vale? Entonces, esto es muy útil para tomar captura de pantalla, ¿vale? Hacerlo directamente desde lo que sería el teclear Porque así no te aparece ni interfaz ni nada de eso Siguiente cosa ¿Cómo tomamos la captura de pantalla? ¿Vale? Esto es bastante fácil realmente Pero bueno, cada uno lo pone a su forma, ¿no? Tenemos que ir primero a lo que serían las opciones Una vez llegamos a las opciones Lo primero que le diremos es donde queremos guardar la captura de pantalla Por lo tanto, nos vamos a la sección de funcionalidades Y abajo del todo, aquí, pues te dice Modificar la lista de capturas de pantalla Podemos darle Y donde tú quieras, pues es donde te va a guardar las capturas de pantalla Yo, por ejemplo, lo tengo en el escritorio, ¿vale? Así que esa es la primera de las cosas Guárdalo donde las vayas a encontrar Porque si tienes un sitio donde guardas todo Será como el cajón desastre Por lo tanto, pues esta es la primera parte Esta se guardará en el PC Pero hay otra forma de guardarlas Que es directamente compartiéndola, ¿vale? Para eso, pues vamos a ir a tajos de teclados Y os mostraré las dos opciones que tenemos para tomar la captura Que aún no lo he hecho, ¿vale? Primera opción Como veis, aquí ya al principio Tenemos hacer una captura de pantalla Y una tecla Hacer una captura de pantalla sin interfaz Y otra tecla Esta simplemente la ponéis encima Pulsáis la tecla que queráis del PC En mi caso, pues puse F12 y la otra F2 Y con esto, pues cerramos, ¿vale? Cuando lo tengáis Ya está todo listo para hacer la captura de pantalla Simplemente clicaré F12 en lo que sea mi teclado Y como veis me sale una nueva captura Pues ya está hecha, ¿vale? Que le doy F2 Pues me dirá lo mismo Me dirá lo mismo Pero ahora que las tengo Podemos verlas, ¿vale? O sea, si vamos aquí Le clicamos encima del nombre Y le damos a abrir la lista Pues buscando DOFUS Aquí que es donde lo he guardado Uff, tengo mucha cosa de DOFUS Buscando esto, ¿vale? Es esta Esta es la captura que he hecho Con la interfaz Y si me voy al lado Pues tengo la de sin interfaz ¿Vale? Así es como funciona Dicho esto Ya vamos a ver Cómo subirla al foro, ¿vale? Porque aquí llega la siguiente cosa Si yo subiera esto A cualquier servidor Como TiniPic No sé si existe eso aún, ¿vale? Pues no me va al día Tiene que ser Desde lo que sería Ancama Entonces, ¿cómo se hace eso? Clicas en la captura Que te dé la gana, ¿vale? Y le das a compartir Una vez le das a compartir Lo que hace es Subirla, ¿vale? La sube a lo que sea A los servidores de Ancama Y a partir de ahí Nos da un enlace, ¿vale? Que estoy esperando A que me lo dé ¿Me vas a dar el enlace? Vale No se puede publicar tú ¿Por qué no se puede? Comparte, hombre Comparte, ¿eh? No sea mala gente No quiere compartir En fin Voy a mirar si consigo Que me comparta Porque ahora mismo Está un poco Vale, ahí está Como veis Me ha compartido Lo que sería Esta dirección, ¿no? Esta dirección Básicamente Podemos darle aquí Y me enviará A lo que sería El explorador ¿Vale? Le doy que sí Y obviamente se abre Una vez se abre Pues tenemos Esta captura de aquí Que es obviamente La que acaba de tomar Tomada por bugge Y enviado en tal Tal posición Bla, bla, bla Y ahora pues Tenemos la opción De publicarla ¿Cómo la publicamos? O bien Abrimos una pestaña nueva Para que en lugar de salirnos Esta dirección Nos salga Esta data de aquí ¿Vale? Copiamos imagen O copiamos el enlace Lo que queráis ¿Vale? Pues hacerlo de las dos formas Yo voy a copiar Lo que sería el enlace Básicamente para mostraros Cómo se haría Normalmente Copiar dirección de imagen Y ahora nos vamos Al foro ¿Vale? Una vez estamos en el foro Pues tenemos que ir Al tema dedicado Yo obviamente No voy a ir a ese tema Porque ya tengo una captura Y no quiero cagarla Así que me voy a ir A cualquier otro tema Este me vale Y una vez estamos aquí Pues lo que tenemos que hacer Es publicar algo Publicar lo que sea en la imagen ¿Cómo se publica? Pues nos vamos Abajo todo Bueno, primero nos tenemos que conectar ¿Vale? Voy a conectarme y ahora vuelvo Vale, ya estoy conectado Ya decía yo que no me encontraba No me encontraba No me encontraba publicar ¿Vale? Entonces una vez estás conectado Lo que tienes que hacer Es Estar abajo todo Simplemente Baja por favor Por favor baja Y aquí donde pone responder Pues tú le darías O bien a pegar Si has copiado la imagen O bien a este coso ¿Vale? Que bueno Simplemente le das Pues la URL Que es la que acabamos de copiar Aceptas Y a partir de ahí Ya tienes pues Publicada O sea Subida Respondemos Y con eso Pues ya tenemos La captura válida Subida al foro Como comentario Obviamente mi aporte En este tema Es una mierda O sea Es como si no hubiera leído Porque he tomado una captura Y ya está ¿Vale? Lo voy a modificar un poquito ahora Pero es así como se hace O sea Ya habéis visto que es algo Muy muy fácil Eso de tomar La captura de pantalla Por lo tanto Básicamente son Tres pasos Primero Saber donde quieres guardar La imagen Segundo Poner las teclas O sea O bien con interfaz O bien sin interfaz A mi pues sin interfaz Me gusta más Porque te pilla todo el mapa ¿Vale? Y la tercera cosa Pues ya coger Y compartirlo Una vez ahí Pues coges el link Y lo publicas ¿Vale? Es más Voy a coger el link Este y voy a hacer también Eso de copiar imagen ¿Vale? Para que veáis como se hace Porque como es tan fácil Pues ya que estamos Lo hacemos ¿Vale? Nos venimos de aquí Vamos a modificar O responder Está lo mismo Y como veis ahora sí Control V Directamente Pues pega lo que sea La imagen ¿Vale? O sea No hay que poner enlace Ni nada Porque se pega Automáticamente la imagen Que es la otra historia Que es mucho más fácil Que la anterior Pero es que me interesaba Que aprendierais Para que servía Este botón De propiedades De la imagen ¿Vale? Por lo tanto Ahora sí Con esto Hemos acabado El mini tutorial ¿Vale? Ahora ya podéis participar Todos En lo que sería Pues el concurso Ya sabéis que Bueno Respecto al concurso Esta vez Ha cambiado un poquito Por el tema de que Bueno Te dice que tienes que hacer Al grupo A Que serían los servidores clásicos Un tipo de imagen ¿No? En el caso de esto Sería con el tema Nano Invencible Y el grupo B Que sería pues Sombra El servidor épico Y el heroico Pues te dice que tienes que hacerlo Como reina de los De los mares O algo así ¿Vale? En fin Que ha cambiado un poquito Pero tampoco es nada El otro mundo Por cierto Era el monocuenta Que con esto Les voy a despedir Espero que os haya servido Este pequeño tutorial Y nada Nos vemos en la próxima ocasión ¡Chao, chao!